Hola que tal mis amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo aquí en la calle justicia social y la calle mártires, mártires de que es, bueno ahorita vamos a checar, hay una persona ejecutada, hay una persona ejecutada, un ciclista, es el número 24, es el número 24, estamos transmitiendo en vivo, viene llegando Cruz Roja en estos momentos, para revisar precisamente, ahí va llegando Cruz Roja, verdad, este, para, para revisar a la persona, estamos llevándoles a ustedes los detalles, mis amigos, hay una persona sin vida, sin vida, lamentablemente, sin vida, verdad, hay una persona sin vida, ahí lo están revisando los paramédicos de Cruz Roja, verdad, ahí lo están revisando los paramédicos de Cruz Roja, la persona está a un ladito de una bicicleta, pues ahí está, el escenario de muerte aquí en la colonia primero de mayo, así que, pues, pues, una vez más, una vez más, una vez más, verdad, este, vuelve a sonar la bala, y pues, hay una persona, creo que es la número 24, ya la ejecutada número 24, vamos a ponernos un poquito en la sombra, porque, la verdad, ahí están los paramédicos de Cruz Roja, y pues, hay bastante despliegue de fuerzas policiales, este, aquí están las unidades, verdad, esto es aquí cerquitita de la Escuela Secundaria Técnica 16, es la calle Justicia Social, y Mártires de Río, ¿cómo se llama la calle esa que sigue? Mártires de qué? Mártires de Chicago y Justicia Social, ¿verdad? Mártires de Chicago y Justicia Social, bueno, pues, los paramédicos ahí ya están cubriendo el cuerpo sin vida de este ciclista, que se convierte en el ejecutado número 24, 24, ya del mes de junio, así es, o otro más, y se acaba de activar ahorita el código rojo, no sabemos qué haya pasado, ahorita vamos a pedir el apoyo de nuestro buen amigo jefe, Mario Alberto, a ver qué nos tiene, pero aquí hay una persona ya sin vida, está cubierta con una sábana de color azul, luego de que paramédicos de Cruz Roja, este, lo revisaron y ya determinaron que no tiene signos vitales, así la situación, mis amigos, así el panorama, aquí en este lugar de que es Mártires de Chicago y Justicia Social, aquí a unos cuantos metros de la Escuela Secundaria Técnica número 16, y pues siguen imbatibles, siguen irrefrenables, la ola de ataques armados en Cajeme, ya son 24, ayer fueron una familia de tres, y luego hoy, ya en la primero de mayo, ya teníamos tiempo que no se daban de ejecuciones, y ahí está la persona, ¿verdad? Qué triste, qué lamentable, ¿verdad? La situación en el municipio de Cajeme, gracias por estar con nosotros, gracias, ¿verdad? Por estar en la frecuencia, en la sintonía de Medios Opsom, Medios Opsom. Hay una persona que quedó allí junto a una bicicleta, parece que es de las llamadas montañas, ¿verdad? Ahí quedó en lo que viene siendo el lado norte de la calle Justicia Social. Así es, mis amigos, qué lamentable, doloroso, triste, sigue Cajeme, pues sigue Cajeme creciendo, lamentablemente, lamentablemente, en este tipo de hechos criminales, otro, otro, eh, otra persona más, que es privada de la vida, eh, así es, es una persona, pues ahorita vamos a ver qué datos podríamos obtener al respecto, ¿verdad? Bueno, pues este, nos dicen que es una persona de unos 25 a 30 años, 25 a 30 años, es una persona 25 a 30 años, trae camisa de color pantalón azul, y vamos a ver si, qué color es la camisa, eh, pues ahorita se activó el código rojo, este, y pues no supimos realmente por qué motivo, pero sí se activó de nueva cuenta el código rojo, estamos aquí en la colonia primero de mayo, este, informándoles, sí, adelante, adelante, sí, adelante, sí, adelante, Mario, este, estamos llevándoles a ustedes todos los detalles, vamos a retirarnos un poquito, para no tener casi, casi encima el, el cuerpo de esta víctima, la número veinti, qué, veinticuatro, ya, si, si el, si el ejecutómetro no nos falla, ¿verdad? Gracias, mis amigos, por estar en la sintonía de Medios Option, que como siempre, cumple con el compromiso de mantenerlos informados, se repetimos, se trata de una persona, de una persona de 25 a 30 años, vamos a, a checar, vamos a checar aquí, vamos a, vamos a ver qué nos dicen, a ver, este, ah, ok, 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 muy bien, Mario, muy bien, este, fue, este, se activó accidentalmente el código, es lo que nos dicen, fue, por accidente, no fue porque haya habido algún motivo en especial, y pues ahí están, mis amigos, la muerte volvió a tomar otra vez, por aquí, volvió a tomar otra vez, volvió a circular por la justicia social, y la mártire de Chicago, aquí en la colonia primero de mayo, un escenario constante, frecuente, donde la muerte, pues, la verdad, ha tomado ya carta de residencia, aquí precisamente en la colonia primero de mayo, qué lamentable, qué triste, y fíjense que ni el calor, ni la lluvia, ni nada, hijo de la cuayabalo, nada, nada detiene a estos señores, pues, nada, así puede estar a 50 grados centígrados, las condiciones climáticas, y no, no les interesa, la verdad, no les interesa lo que ellos, la verdad, es desmedida la ambición de acabar de destruir vida, y pues, ahí está, es una persona, repetimos, de tres pantalones, azul, pantalón azul, le colocaron una sábana de color también, de color azul, pero, pero, pues, ya el aire, el aire se, se lo, ya se la, se, se voló, se voló, es una persona que trae pantalón azul y, y camisa clara también, pantalones, camisa azul cielo, gracias, mis amigos, gracias, ya nos movimos un poquito para la sombra, porque, porque está haciendo bastante, bastante calor, bastante, así es, mis amigos, gracias por estar en la sintonía de Medios Options, estos hechos se dan, ahorita les digo, ahorita les digo, verán, permítanme un segundo, por estos hechos se dan, hace, fue, fue, ahorita, este, ahorita les comento, este, pero, pues, lamentablemente, pues, este, así está la situación, mis amigos, qué triste, la verdad, hace, hace aproximadamente, esto fue alrededor de las, una y media, una y media de la tarde, más o menos, una y media, fue, se dio el ataque armado, 13.30 horas, se dio el ataque armado, aquí, en Justicia Social y Mártir de Chicago, en la colonia Primero de Mayo, otro asesinato más, otro crimen más, ¿verdad? Así está la situación, mis amigos, y, pues, así, se vive en Cajeme, con una muerte, con, de ir y venir, el ir y venir de la muerte por las calles de Ciudad Obregón, está cada vez más terrible, gracias por estar con nosotros, gracias, mis amigos, pues, ahí está otra ejecución, la número 24, si el ejecutómetro no nos falla, y si no andamos mal estadísticamente hablando, pues, ahí tenemos otra muerte, ¿verdad? Y ayer fueron tres, una familia, ya en, en el Conti, en Cocorichonora, por cierto, por cierto, que hoy se estrena ya en Cocorichonora, es removido, este, Héctor Montoya Gómez, deja la jefatura de policía ya en Cocorichonora, y Carlos Trujillo es el nuevo jefe de la policía municipal allá en Cocorichonora, así que ahí se la pasamos al costo, ¿verdad? En exclusiva para medios, option para todos ustedes, Carlos Trujillo Castro es el nuevo jefe de la policía municipal de Cocorichonora, y de la comisaría de Cocorichonora, y pues, este, Héctor Montoya Gómez se regresa a la tropa, no sabemos a dónde lo vayan a enviar, pero así está la situación, así que hubo cambio de jefe de policía allá en Cocorichonora, fueron demasiadas las muertes ya, y ya, este, fue demasiado, y ya no lo, ya, la verdad, pues, no le aguantaron mucho ya, así que, pues, este señor ya es cambiado, ya lo, lo remueven del lugar, y así, así es, mis amigos, pues, ya, eh, siguen los cambios, siguen, ¿verdad? Este, se avecina, eh, la llegada de un nuevo gobierno, y seguramente que traerá consigo una serie de movimientos en la tropa policiaca, vamos a ver, y por lo pronto, aquí estamos, ¿verdad? Transmitiendo en vivo para todos ustedes, sobre, estamos bajo una sombra, porque está haciendo bastante calor, un intenso calor, yo creo que de como cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco grados, esto, de hecho, ocurrió aquí, en la Mártires de Chicago, Mártires de Chicago, Injusticia Social, en la Colonia Primero de Mayo, esa es la Colonia de la Muerte, esta, la verdad, muchísimas, muchísimas muertes, muchísimos asesinatos, se han cometido, ¿verdad? Y pues, híjole, ya, ahora sí que ya no hay ni a qué santo pedirle, ni a qué santo encomendarnos para que se frene tanta, tantas y tantas muertes, gracias, mis amigos, la persona solo nos dijeron que tiene aproximadamente entre veinticinco y treinta años de edad, trae pantalón azul marino, y parece que es camisa azul cielo, es lo que trae, ya va llegando aquí, va arribando personal de la Fiscalía de Justicia del Estado, ahí va ya personal de la Fiscalía, ¿verdad? ya a tomar nota de este nuevo asesinato, así es, otro asesinato, el número veinticuatro, veinticuatro ya del mes de junio, veinticuatro, ¿verdad? Así está la situación, mis amigos, como siempre nosotros, ¿verdad? Siempre en el lugar donde se genera la noticia, muchas gracias por el favor de su atención, muchas gracias por estar pendiente de nuestro trabajo, ¿verdad? Este hecho se da a las trece treinta horas, trece treinta horas, se dio este asesinato, aquí en las calles Justicia Social y Mártire de Chicago, a unos pasos de la Escuela Secundaria Técnica número dieciséis, aquí se da este nuevo crimen, nueva ejecución, la número veinticuatro, cuando parecía que en el mes de junio, las cosas, pues iban a disminuir un poquito, pero no, no han disminuido, estamos a día diecisiete, ya llevamos veinticuatro, veinticuatro muertos, siempre vamos adelante, más de un muerto por día, yo creo que un muerto de uno punto cinco por día, así es lo que estamos manejando, esa escala de muertos, ¿verdad? La estadística, así es, es un hombre de unos veinticinco a treinta años, y pues el veto le decían, el veto, el veto, así es, es conocido como el veto, es así, era conocido como el veto, pero nadie lo conoce, bueno, al menos es lo que se dice, que el veto, nada más, pero, como dice luego, veto a saber, ¿no? Así es, el veto, es la persona, que fue privada de la vida, no sabemos si sea de aquí mismo, de la colonia primero de mayo, gracias por estar con nosotros, yo les agradezco infinitamente, como siempre, la preferencia para medios option, yo siempre les agradezco infinitamente, el que estén pendientes, fielmente, a la plataforma digital, de medios option, nosotros ya ahorita, estamos a punto, a punto ya de retirarnos, porque en unos momentos, en unos momentos más, ya entra, el programa, la fuerza de la palabra, ¿verdad? Con, David Morgan y Sofía Ortega, David Morgan y Sofía Ortega, ahorita entra ya, en el programa radiofónico, en la frecuencia modulada, 92.9, ¿verdad? Y a través de la plataforma digital de medios option, ahí estarán, mis compañeros, David Ortega, digo, David Morgan, David Morgan y Sofía Ortega, así es, ya en la segunda edición, 7.30 de la tarde, estará con ustedes, estará ahí con ustedes, este, mi compañero, ¿verdad? Alejandro Jiménez Espíndola, gracias por el favor de su atención, así que, prueban de la, privan de la vida a otro hombre, cuya edad fluctuaba entre los 25 y 30 años, y fue alrededor de las 13.30 horas, llegaron paramédicos de Cruz Roja, nada pudieron hacer, puesto que ya no contaba con signos vitales, y ahí quedó, abordaba una bicicleta, tipo montaña, ¿de qué color es? Pues a ver, parece que es de color, a ver, verde, oscuro, oscuro, es un color oscuro, bien, pues ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos, gracias, gracias como siempre, por estar con nosotros, ahí está, ahí hace el cuerpo sin vida de este cristiano, que se convierte en la víctima número 20, número 20, que ya es, número 24, gracias mis amigos, ya está personal de la Fiscalía de Justicia del Estado, ya está aquí, allá va llegando también, mire, servicios periciales, ahí va arribando ya servicios periciales, en este momento también periciales, ya, ya está tomando, ya, este, va haciendo su arribo, gracias por el, por el favor de su atención, ya nos vamos, con permiso, muy buenas tardes, que Dios Padre me los bendiga, ¿verdad? Que Dios Padre se quede con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estén viendo medios Opsom, y que no se olvide de nosotros, gracias, gracias, y muy buenas tardes, cuídese, cuídese, porque la verdad está que arde esta ciudad, y no precisamente por el calor que hace, sino por la incesante violencia, sino por la agobiante, narco violencia, que sigue, pues, sigue, sigue, este, cobrando más vidas, más y más vidas, gracias, buenas tardes, con permiso.